¿Qué opinas, Enzo, de que ganó en mi club para OnePilot? Ganó, solo tuvieron que banear la mitad de la comunidad, es cierto. Lo baneamos porque no le ganamos. Bueno al... Aquí hay un comentario que le pegaron a mi amigo. Solo tuvieron que banear la mitad de la comunidad para que ganara... Pero bueno... Bravo administración, campeona de stage. Vamos, Makako contra Moya. La loser final por favor administración. Cambia ahí la texta administración. Por favor, si me permitís un momento ir al baño por favor. Está fallando ya administración. Empieza esta match, Klaus contra CSS. Esta match es horrible para CSS. Bueno mi compañero hace buen momento ya va a volver. Bueno, bueno se quedan conmigo. Vamos Freddy, dicen aquí en el chat Freddy ya está en su casa también. Bien. Esta matchup es bien complicada para CSS. Especialmente porque todos los aéreos... Ambos son personajes que juegan en el aire. Especialmente de Bakker que casi todas las intenciones que tiene CSS para ganar... Es interceptado por todos los aéreos de Klaus. De paso, no le puede caer el shield. No le puede hacer varios mixtos porque tiene los B. Es muy complicado. Especialmente cross dash. Puede interceptar todo y meter como más de 20 daños gratis. Eso lo deje en Voy a hacer una forma de presión en feo a Klaus. Tiene Voy con su Packer queriendo ver muy bien. Le agarra los Spothosh, el TEC. Macaco. Castiga y el Nessian no. Castigado con un OP. Freddy no está en la bracket Freddy. Muy buen intento de Downer, pero la espada de Cloud no detiene. Muy buen intento de Downer, pero la espada de Cloud no detiene. Muy ahí con 99%, lo agarra Macaco, lo tira para arriba, 113, cae con Backer ahí, Macaco lo ha matado, ultima stock del primer juego de Moya, cayendo con un Downer, cae extendiendo con Upper, Macaco ahí buscando a Fer a Downer, no conecta, Macaco quiere agarrarlo, agarra muy bien el spot, pero Downer no conecta, pero es safe, no castiga correctamente Moya, se le pegan con ese Upi, buscando Macaco lo combo con Fer, 42% de Cloud, muy buen Downer, pero lo manda para el otro lado, 76% ya en Macaco, a un golpe más de limit, conecta el Fer, 87 en Moya, se nos puede ir con un limit crosslash, cae muy bien con el Downer, se está escapando, se está campeando el timer, lo tira Macaco buscando adivinar el landing, rolea para atrás Macaco, cae con Downer, no castigado correctamente, buscando en la pared de Backer, muy buen roll, leída de roll, pero se adelantó mucho CSS, buscándolo Backer, buscándolo ahí, que golpe pegarle a CSS, muy buen Upper, hizo delay muy bueno ahí, Macaco buscando ahí, y Backer, la clásica de Cloud, de Backer, que Maos necesita, el throw, muy buen ahí, para quitarle la opción de eso, otra vez, le dio muy bien la opción defensiva a Macaco, pero CSS, muy rápida, se le escapa a Cloud, buscando ahí los CER, Macaco ahí, no sabe cómo detener a CSS, tiene limit, regresa tranquilo, Macaco, otra vez en la orilla, se nos puede ir, se escapa, se escapa, se escapa, el agarra de la muerte, Macaco, no logra, no logra, voy a, eh, la administración no te pone el micrófono, regresa, pero, bravo, administración, regresó mi compañero, después de, estamos, después de media hora, o sea, no hay agua, bro, que terrible, después de la factura de Luis, no hay agua, las machas, son señales, bro, le va a tocar para dar una buena factura, así, le va a ganar, voy a, voy a, que Macaco le ha pegado, de parte de atrás, de Cloud, pero se le está complicando a Macaco, todo al inicio de la partida, llevó un buen momento en el OP, no, no, casi hace el OP, pensé que iba a hacer el OP, Nefty, tiene el limit, tiene la ventaja Macaco, con ese limit, tiene la ventaja Macaco, con ese limit, tiene que esperar, uy, como no le pegó, Un, un grablet, bro, un stop call. Primer juego para Macaco, nos vamos para el segundo game, un saludo a Trato, cuando voy a Laxa, no sé, preguntarle. Se nos va el primo. Eh, la gracia. No, no era mentira. Enix, si ganás, pagás esto, man. No, no hay presupuesto. Porque había como 50 personas, una, 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 una... 3, 2, 1, GO! Bueno, Enzo quedándose de la dieta. Que ya la vamos a abandonar la dieta. Enzo dice que tiene hambre. Que ya no está funcionando la fotosíntesis. Vamos a ver cómo mueves el lor a contrarrestar a ese Klaus de mazal. Enzo. Te detesto. Enzo. Gato, por qué gato? Y no tu amigo. Yo vi una foto ahí. Estaba muy bien... Estrambótica cuando fuiste al salvador. Me va a quedar. Qué opinas que si es Nick gana el torneo paga esta factura? Realmente el que gana el torneo lo poníamos por ser muy bueno. Nos logra conectar ese downbeat muy alto. Y logra conectar ese backer. No. Crees vos que voy a... A ver compa ahorita. Si pues a ver PS5. O sea, oportunidades tiene. Tiene tiempo también. Además que ahorita el nicho está relojando. Moya está quemando con este juego. Si. Es cierto. Si Makako... ¿Cómo estás pensando en qué va a cenar? Esa es la duda de Makako que va a cenar hoy. Una espada. Una espada. ¿Qué vamos a comer Reño? Por favor. Bravo, la administración no deja. No me deja la administración aquí muriendo de no hambre. Gracias. Gracias a mi administración. Bueno gente. A partir de ahora van a ver todos los spins sin comentaristas. Que quede claro. Que quede registrado Freddy acaba de matar al torneo. ¿Qué tal? Es Freddy y Ranger. Freddy y Ranger. Que queda aquí grabado. Que Freddy va a todo el torneo. Bueno gente. Nos despedimos porque... Va... Ranger TGV. Y pues... Quedamos sin micrófono. Un gusto gente. ¡No! 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 Uh! Uh... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Hola gente! Dice, murieron los comentaristas, ¿no? Llegué yo a tirar sal a todo mundo. Aunque no sé dónde está el otro micrófono. El otro micrófono supuestamente suena mejor. Madre, ¿dónde está el otro micrófono? ¿Solo hay uno? Porque ya se llevaron el otro micrófono. Me quedo con uno. Me quedo solo yo, casteando. Yo me pongo el torneo Mateo en los hombros. Pero ese stream no lo voy a controlar yo. Cloruro de sodio, dice. Tuskak, no sé qué. Un saludo. Hay un Pro Controller conectado. Ah, no, ya no entiendo. Bueno, vamos uno a uno. Moe llama Kako. No sé quién tiene que ser Player 1 ni Player 2. La verdad me da igual. No me quita el sueño eso. De hecho, la verdad no importa quién sea Player 1 ni Player 2. Bueno. Loser Final 1 a 1. Vamos a ver. Si Moe ya es el Hombrada. Llega Grand Final y le gana a Sneak. Imagínense que gane Sneak. Cállate, loco. Imagínense que gane Sneak ese torneo, maje. No sé, maje. Explota Little Caesar, maje. O algo así. Pero no sé, maje. Sí, maje. Maje. Es que eso no tenía que suceder. Pero bueno. Llevamos. Ventaja de. Ey, le quito el Limit. Por hacer el Obby. Por Belón. Dice Angle. Es que Anestor no va a la vigilia. Es verdad, maje. Es que Anestor este torneo va a la vigilia, va. Al de vigilia, pero en casa de Afif, dice. Uy, excelente. Es parte de Moya. Un saludo para el Valverde. Pero bueno. Vamos a ver. Sneak está apoyando a Moya. Porque Anestor no sabe que con Macaco va a tener más problemas. Que no sea el maje. Pero bueno. Ahí ven esto, la verdad. Muy buenos jugadores. Macaco que ha ganado el top 8 en el último rankeado. También me sorprende de que esté acá. Pero bueno. Pero. Macaco aquí con las ticas. Hace un Obby. Y eso, mía, no mata. Gente, es un Obby más 4. Se le acaba el Limit. Uy. Eso era un Obby. Pero le trae un Miss Input. ¿A quién? Pero Macaco hace lo mismo. Y se vuelve a comer otro round. Se me hace Obby. Excelente. Este sí mata porque no fue en el aire. Muy buena ventaja aparte de Moya. Aquí solo tiene que haber daño guacateo. Moya. Daño ahí. Rascuacho. Hasta llegar como que hace. Y ya. Empezar a buscar una kill ahí. Pero vemos que le vale un poco. Está jugando bien. A sus combos. Bien como que freestyle. La cosa así. Macaco ahí también intentando sacar un daño. De Abocaterío. Verde aquí. Macaco. Bueno, está. Bien difícil que gane. Tiene que empezar a leerle esos saltos que hace. Por las 10 se suelen saltar mucho. Ahí. Buena. Buena quedando detrás de él. Excelente read. Tiene que jugar lo más esperado. Porque ahorita me ha estado como que muy. Muy agresivo. No tiene que desesperarse con esos. Con esos Ops. No lo necesita tanto Cloud. Cloud necesita un buen back. Y cosas así. A veces un F-Till llega a matar. Tiene un alto porcentaje. Uy. Ahí casi mata. Un 10% más y lo mataba. Va a salir saltando. Como todo así es. Buena idea la del dash attack. Bueno. Aquí sí le sale. Un dash attack agresivo. Medio. Medio risky. Porque ya tiene 100%. Vamos a ver si logro usar este limit. O lo usa para recuperarse. Uuuu. Un choque de titanes ahí. O beat. Uuuu. No pega la segunda. Aquí vemos los miss input. Aquí en la last talk. Las típicos miss input. De los nervios. Que ahorita queda muy buena ventaja. Ganar esta tercera partida. Es muy importante en los B-Sof-5. Porque así te hace. Si parés la otra. No estás con la presión. De. Tienes un factor sorpresa. Por así decirlo. De. Puedo cambiar de personaje. O cosas así. Aunque no creo que ninguno de estos dos cambia de personaje. Pero ya llevo. Iba la cosa. A puro toquecito. Ahí. Me alcanza un poco el limit. Pero. Recuerden que tienes el dash attack. Y ese backer. Cloud. Que el backer es muy safe. Y ahí está el backer. Buen behind. No mato todavía. Ahorita un buen backer. Si mata. Si le le el santo. No. No se lo digo. Pero ahorita un dash attack. O cualquier cosa. Mata. El problema de. De CS. Es que a veces le cuesta un poco matar. Vamos a ver. Uuuu. Excelente read. Esperando ese. Air dodge. Voy a una más. De la grand fine. Vamos a ver. Quien de estos dos hombres va. A la revancha contra Sneak. En la grand fine. Por ahí está muy bien. Muy buena ventaja. Tiene dos partidas. Si pierde esto. Puede pensar bien. Puede. Jugarla está más tranquilito. Realmente. Intentando ganar siempre. Pue puta madre. Que cara la. La buena. Las machos. Ven a las machos. Vente que. Muy cara esta factura. Pero bueno. Seguimos en Pokemon. Opie ahí. Un poco random. Los dos. Un ataque random. Y uno de los dos pegó. Pero no. Aquí ya empieza la batalla de verdad. O el dash attack ahí. Creo que esos. Esos grabs. Como que. Bien random. Son. Como que mi simpia. O sea. Madre. Porque varias veces. Si quiere hacer otra cosa. Solo ir es un poco real. Y un grab. Como que. No sale a nada. Pero bueno. Jugando un poco de neutral. Más que algo ahí. Abusando. De los frames. De cloud. Como siempre. Y como siempre. Una CS main. Saltando. Porque si. Porque no. Saltando por todo. Hasta por respirar. Un mal grab ahí. De parte. Vemos que. Almas ha entrado. La Little Caesar. Aquí. Y excelente. Sae B. De parte de. Nachaco. Cargas en línea. Casi todo. Aquí empezando a jugar. Un poco adversivo. Uy. Primera vez que veo. Ese. Fmash. De CSS. Hey. Collision. Como va. A mi lo que me interesa. Es ver. Collision. No. Torneo Mateo. Pero bueno. Macaco ahorita. Con una. Muy buena ventaja. Aquí vienen a trastear. En este. En este. En este. Acabo de Collision. Y más. Excelente. Está jugando. Colla. Contra. Oni. Van 0 a 0. Winner semis. No. Colla. Voy a narrar. La partida de Colla. Pero bueno. Y ven. Si cuenta. Si. Si. De 6%. No es tanto. 70%. Puede recuperarlo. De unos. 3 combos. Pero. De 6%. Seguir subiendo. Acá. Con Wanda. Un poco tranquilo. Aquí empieza. Vamos a ver si. Vamos a ver. Agarra. Momentos. Excelente. No. No agarra. Sobí agresivo. Así. Amigo. Con tus. Con tus aéreos. Y con tus. Japs. Lo estás haciendo bien. Excelente. Vamos a ver. Backer. Backer. No. No pegas. Backer. En el shield. Por eso. Estás esperando a que se le acabe el limit. Los Cloud. Cuando ya ven que se le acabe el limit. Hacen eso. Tiran la bolita. Pero bueno. Vamos a. Vamos medio even. Porque. Olvíenlo. Lo atropelló. Demasiado fuerte. Este es el dash attack. Para mi. Cuando otro personaje. Tienen un dash attack. El personaje. Ser más imponente. Tienen un dash attack basura. Pero bueno. Una espada. Uy. Excelente. Obí. Casi se lo lleva. No lo iba a matar. Pero le iba a hacer más dañito. Todavía está rescatable. Esta partida. No es nada. No es nada. Perdido. Esta partida. Excelente. Uy. Un poco mal día. Para mi. Casi le hace el rid. Le hace rid de nuevo. Quiero decir. Buena. Y ahí muere. Excelente. La recuperó. 30% no es nada. 30% de un combo. Lo puede hacer si es serio. Lleva por 12. 22. Uy. Lo ayudó ahí un poco. El. El normal get up ahí. Con el tech. Ahí ven esto. Recuerden que la pasada iba a nano macaco. Creo. Y se la robó. Se la robó Moya. Tira la bolita ahí. Viene un poco random. Y. Uy. Casi. Ya mucho porcentaje tenía. Ahí ya no pegaba ese combo. Pega más un backer. Los dos en alto porcentaje. Sacrame que el mismo porcentaje. Vamos a ver. Todo lo hunde. Buen backer de parte del macaco. Ya está un poco instaleado ese backer. Cuidado con ese. Con ese finishing touch. Que tiene. Con ese up beat. Con ese side beat. Macaco allí. Campeando el excelente. Uy. Hice como un upper. Un upper. Un backer. Mal puesto. Con mal di ahí. Y hasta. Uy. Lo lío. Pero. Lo traspasó. Excelente. 120 de parte. Pero. Mi papa. Se desemperó un poco. En el stage. Para mí que sí le funcionaría esa opción. O sea que quede en la mera esquina del stage. Un poco difícil de calcular. Pero. Porque a veces los clouds se pasan. Un poco con su hobby. Pero bueno. Dos a dos gente. No ha perdido. O sea. Si estuvo bien que hiciera esa opción. Pero ahí hubiese ido por un. Por un. 50-50 ahí en el edge. La verdad. Yo hubiese ido por el 50-50 en el edge. A través de los reads. De que va a saltar o algo así. Muchos suelen saltar. Mucho. Pero bueno gente. Vamos a ver. Dos a dos. Y. En Battlefield. Para jugarla. Buena stage para CSF. Para Cloud no sé. Asumo que sí. Porque. He visto a Parco jugarla. Pero. No sé que tan bueno sea. O que tan malo sea. No sé. Cuáles son buenos stages. O malos stages. Pero ya vi que por eso vi. Cuando falla. No queda tan vendido. Así que. Es muy buen stage también. Excelente. Uy. Si. Es que eso se dio. Vendido. Abusando de esa platform de arriba. Acá. Excelente. Pero bueno. Está ahí ven estos dos. Estos dos. Quieren ganar este torneo. Quieren llevarse. Quieren su redención. Contra. Contra el mejor Pikachu. Solo lo cargó. Y confió. ¿El torneo? No sé. Porque siempre han ido. Como que viven todas. Ni uno tuvo una ventaja. Sobre el otro. Está verde. Pero. La tiene más fácil Macaco. Por el personaje. Para mí. Guau. Vemos que. No quiere pelear. Macaco. Está tirando ahí lámina. A lo que salga. Está jugando como que. Acercate vos. Porque yo no te voy a pelear. Yo voy ganando. No tengo por qué pelearte. Pero. Excelente. No te quedo. Take away. Y se salvaba. Sekin jamás. Contra CES. Porque puede hacerte lo mismo. Y teme. Place. También lo mismo. El teca afuera. Si te alcanza. Pero no te mata. Un saludo a Jason Valverde. De parte de Atman. Pero bueno. Recuerden que esto. Que Cloud es Cloud. Pues. Lo agarran off stage. Un game basuría. Y muere. Vemos que está buscando. Ese asatax. Le hizo dos veces. Intentando darlele un. Un roll. Pero no rolea a esta gente. Sino saltar siempre. Cuando se pone enfrente de uno. Vamos a ver. Está muy para Macaco esta partida. Vamos a ver como hace Macaco. Si lo cierra con su segunda stock. Si mueve a deslombrada. Cuidado aquí. Creo que un offbeat no lo mataba. Pero si lo dejaba en mala posición. Para que. Puede ser hecho un Erdorce tal vez. Erdorce para si es. Pero bueno. Se estaba poniendo puesta arriba para Macaco. Ya tiene el límite. Uy agresivo ese Ferb. Vamos a ver Macaco. Desesperándose un poco por terminar esta partida. Excelente up smash. Vamos a ver. Si hizo para afuera. Uy. Está buscando ese dash attack. Tiene hambre ese dash attack Macaco ahorita. Sabe que su dash attack ya puede matar. Bueno. Ya mata de hecho. Tiene rage y todo. Cuidado. Vamos a ver. Mucho up smash. Está haciendo. Cuidado. Muy bien. Eso le puede salir. Mal la verdad. Casi le sale. Ahí era un offbeat. Él lo sabe. Reaccionó mal. Va a buscar el dash attack. Si. Era un poco obvio. Va a buscar el dash attack. Excelente. Excelente. Par de Macaco. Yendo a la Grand Final.